tal amigos el rodillo loco presenta para el canal ausente presente tv canal por youtube esta es una decoración de su amigo lupe gámez el rodillo loco en esta ocasión estamos presentando la segunda parte de la fachada de decoración imitación piedra próximamente tendremos el terminado final de la fachada que va a ser pintar los ladrillos y las piedras de esta fachada se va a pintar la herrería esta fachada y va a quedar muy bonita amigos para que si gustan en su hogar un trabajo de estos amigos su amigo Lupe Gámez con gusto los atendrá próximamente tendremos la fachada terminada hasta la vista amigos no dejen de ver los vídeos de su amigo Lupe Gámez el rodillo loco por este canal adiós amigos hasta luego el rodillo loco presenta para canal ausente presente tv.tube aquí tenemos la fachada de Ivan Van Martínez verdad como ven es una decoración de dos colores las dos colores 2 colores la fachada de los dos colores a la fachada de sus colores es una decoración de su amigo el rodillo loco les tomo sus órdenes al teléfono 495 111 15 74 o al teléfono 95 607 73 Gracias por ver los videos De su amigo Lupe Gámez El Rodillo Loco Hasta la próxima amigos Saludos a todos los que ven los videos De su amigo El Rodillo Loco Un saludo a Amigo José Alfredo Que está en Los Ángeles A Iván, Elván Van Martínez Están en Estados Unidos, en Colorado A Enrique López Mi vecino, gracias por ver los videos Enrique Y a todas las personas que les gusten los videos Los supuestos sin compromisos Muchas gracias a todos El Rodillo Loco presento para Ausente Presente Un video más de decoraciones El Rodillo Loco Hasta la próxima amigos Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!